No hay muertos ni heridos, seguiremos evaluando la actuación de los normalistas. Salvador Jara Guerrero Ascienden a 2 millones de pesos los daños en el PAN por normalistas. Normalistas han abusado del derecho a la manifestación. Roberto Campas Cifrián ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este miércoles 12 de noviembre del año 2014. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos Los Carteros. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, señaló que el gobierno de Michoacán seguirá ponderando la actividad, las actuaciones de los normalistas en Michoacán. Dijo que no, el gobierno no caerá en provocaciones. A finales de 2015, más de 400 mil hogares michoacanos recibirán un televisor de 24 pulgadas como parte del gran apagón analógico implementado por el gobierno federal, señaló José Ignacio Peralta Sánchez, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La primera etapa de entrega, informó, está conformada por 81 municipios michoacanos, donde se entregarán poco más de 395 mil equipos. En el estado de Michoacán se atenderán 81 municipios y se entregarán 395 mil 633 equipos a un mismo número de hogares y de familias beneficiadas. La entrega de equipos digitales, indicó, será por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Michoacán, quienes en base a los registros de programas sociales realizarán un estudio para valorar los hogares donde se harán llegar los televisores. Lo que menos queremos en Michoacán es sangre, recalcó el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, en breve conferencia de prensa. Insistió que el resultado de la valoración hecha por el Gabinete de Seguridad solo registró daños materiales, por lo que no será necesario el uso de la fuerza ante la falta de heridos y muertos. No tenemos ningún tipo de violencia física entre personas. Esto es una cuestión que hay que ponderar muy bien porque lo que menos queremos en Michoacán es que se derrame sangre o bien que estos acontecimientos puedan escalar y hacerse más violentos. Señaló que están en contra de que se generen actos violentos para demandar justicia y se dijo indignado por los acontecimientos de Ayotzinapa. Pero estoy seguro que con manifestaciones violentas o agrediendo a los partidos políticos o a las instituciones, pues no es la manera en que lo vamos a resolver. Ahora, esto no quiere decir que va a haber impunidad, por supuesto. Estamos, hay denuncias interpuestas ya, pero por la oposición del gobierno del estado muy clara es que estamos en contra de cualquier tipo de violencia, que tenemos que ser muy prudentes para que esto no escale, no queremos que Michoacán se convierta en un estado más violento. Mencionó que en Morelia solo existen 110 elementos capacitados para hacer frente a los grupos manifestantes e indicó que no quieren poner en riesgo a los cuerpos policíacos ante cualquier enfrentamiento. Son policías que pueden, que son fríos, digamos, que no están armados, que no van a, que no corre peligro la población y tampoco corremos el peligro de que haya por ahí un zafarrancho. No vamos a enfrentar, y quiero decirlo muy claramente, no vamos a caer en la provocación de enfrentar estudiantes que no están armados para que después se convierta esto en un problema para toda la sociedad de Michoacán. El Foro Diálogo Empresarial por la Prevención trata de intercambiar las experiencias de los empresarios para enfrentar uno de los problemas más graves, que es la violencia e inseguridad, señaló Roberto Campas y Frián, subsecretario de Gobernación, durante la inauguración del evento. Reconoció que el sector empresarial tiene el rol más importante al generar riqueza y empleos en el país. Para modificar esas condiciones y de esta manera enfrentar con éxito y de manera permanente y por haber el problema de la violencia y de la inseguridad, reclama de la participación de los empresarios. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, reconoció que la prevención del delito es el eje fundamental para el desarrollo social y la paz. Este foro es una oportunidad que nos brindamos los presentes para idear y compartir nuevos mecanismos de inclusión económica y social. Un único fin. Que todos, absolutamente todos, comprendamos y entendamos la importancia de ver por el otro. Por su parte, Salvador Jara Guerrero, gobernador del Estado de Michoacán, expresó que la confianza es lo único que puede mantener a una sociedad sólida. Una de las lecciones que nos dejan los acontecimientos de Iguala es que la violencia no resuelve los problemas, señaló Roberto Campas y Frián, subsecretario de Gobernación, al referirse a los actos vandálicos normalistas en Guerrero y Michoacán. Hoy hay muchas voces que llaman a una acción dura, una respuesta dura por parte de la autoridad. Yo coincido plenamente con el señor gobernador en que hoy un elemento que hay que poner por encima y por enfrente es el elemento de la tolerancia. Asimismo, mencionó que existen acciones que han rebasado el derecho a la manifestación, por lo que hoy se hace un reclamo ciudadano por la paz. Hay, sin duda, acciones en donde han abusado de la libertad de manifestación algunos de estos grupos. Me parece a los minoritarios. Ha habido una gran cantidad de manifestaciones de la sociedad en los últimos días de reclamo, de exigencia de que se haga justicia. Hoy una muy importante, un reclamo por la paz. El jefe estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, acudió la tarde de este martes a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado para interponer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por los agravios cometidos en contra del Instituto Político. Luego de los lamentables hechos donde los normalistas hicieron un excesivo uso de la fuerza y destruyeron las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal, el líder panista señaló que los daños ascienden a más de dos millones de pesos. Puntualizó que la denuncia en contra de Salvador Jara y Castillo Cervantes seguirá su curso y se realizará una ampliación a la denuncia presentada con anterioridad. Daño en las cosas, violación de domicilio, terrorismo, vandalismo, robo con violencia, motín y los que resulten. Y hemos hecho un cálculo preliminar porque no hemos podido cuantificar con claridad todos los daños y las cosas que se sustrajeron de equipo electrónico, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, computadoras portátiles, en un aproximado de dos millones de pesos los daños que nosotros estamos estimando. Un numeroso grupo de panistas encabezados por el diputado local Alfonso Martínez Alcázar y por el coordinador de los presidentes municipales de ese instituto político, Hugo Anaya Ávila, insistieron este día que el Comité Ejecutivo Estatal de la Albia Azul en Michoacán cometió irregularidades en el proceso de filiación partidista y por ende afectó al padrón de la militancia. Señalaron que tales inconsistencias impidieron el registro en la entidad de más de 4 mil personas. El padrón, señalaron, en febrero de 2014 estaba compuesto por 9 mil 31 panistas y el último corte arrojó una cifra de 16 mil 502 activos. Alfonso Martínez Alcázar evadió contestar si esta lucha interna afectará en la próxima contienda al pan o a las propias candidaturas. Sin embargo, aseguró que existen pruebas de alteración de documentos y robo. No eran esos dos temas, era falsificación de documentos y también hubo la sustracción de documentos del Comité Municipal de Morelia, de tal forma que esos son los principales delitos que estamos consignando en esa denuncia. Más de 180 mil pesos destinaron gobierno federal y estatal para la vigésima tercera edición del Festival Cultural de la Mariposa Monarca, aseguró en rueda de prensa la subsecretaria de Promoción de Turismo Estatal, Leticia Gálvez García. Detalló que para esta edición del Festival de la Monarca, el gobierno federal invirtió 61 mil 734 pesos, mientras que el gobierno estatal otorgó 126 mil más. Dicho recurso será utilizado para ayudar en la difusión del festival. En esta edición que se llevará a cabo del 21 al 30 de noviembre, participan 11 municipios de la región oriente, de igual forma Conaculta, la Universidad Autónoma de México Campus Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo Estatal de Ecología impartirán talleres y conferencias destinadas a la preservación de la especie monarca. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias, también nos puede localizar a través de nuestra página web, urbistv.com. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.